hola mi gente hoy espero que se encuentren bien miren aquí vamos a comenzar con esta idea ya coloqué la guinalda en color amarillo vamos a estar utilizando el rosa aquí está mi cocina así que vamos a comenzar y dejé mi freidora y una esquinita porque la utilizo mucho así es que espero que sea de su agrado y gracias por sus hermosos comentarios por quedarse aquí y pues vamos a comenzar solamente son ideas espero que les guste y si es así déjenmelo saber en los comentarios ahora si comenzamos en esa esquinita voy a estar colocando como le dije voy a estar combinando estos colores y no lo vamos a traer aquí en este lugarcito así es que si escuchan ruidos pues es que estoy lavando y luego me voy a traer esta manzana pero voy a mover aquí la cámara para que vean mejor y miren qué bonita está y la voy a estar agregando aquí mismo voy a estar agregando estos hermosos aceiteros que los agarré en la tienda de amazon y los voy a estar colocando aquí miren qué bonitos me encantaron y por supuesto no puede faltar la sal también en madera color madera y así quedará este esquinita en esa parte cita voy a estar poniendo esa hermosa jarrita y la voy a estar colocando aquí de esta manera allí mismo voy a estar poniendo unas cucharitas allí voy a estar poniendo estos cucharones que si los utilizo mucho miren los voy a colocar aquí y nos vamos a voltear los tomaditos para allá y la verdad utilizo todo yo las decoraciones solo algunas se quedan sin utilizar y voy a estar poniendo esta pera y eso es todo en esa parte voy a estar colocando estas servilletas miren qué bonitas son de la tienda de hobby lobby y ya tengo la otra aquí miren y la voy a estar colocando de esta manera y al final ustedes van a ver el resultado qué bonito va a quedar y lo otro que voy a estar poniendo va a ser este cucharón en color también dorado y lo voy a poner aquí en esa parte miren aquí lo que voy a estar haciendo voy a estar utilizando como frutero esta bandejita y voy a estar agarrando una de las semilletas que se me ocurrió esta idea con manzanas naturales para que ustedes vean que también pueden decorar con lo que tienen en la cocina así es que esta es una idea que les doy un tip y pueden estarlo combinando con limones miren qué bonito se va a ver y aquí vamos a seguir agregando y así nos quedó ese espacio miren qué bello se ve me encantó esta idea así es que lo voy a estar dejando ahí para que le dé mucho color a mi cocina nos pasamos al área del café se mira así muy solita pero ahorita la vamos a dejar bonita y me voy a estar ya estar trayendo esta bandeja que aquí la estuvimos haciendo esta manualidad muy fácil y económica y ahí vamos a estar poniendo el café el azúcar y ya está lista nuestra cafetera como quiero hacer rapidito este vídeo voy a estar dejando los mismos contenedores del café en el próximo voy a estar cambiándolos y de esta manera van a quedar voy a estar reutilizando las tacitas anteriores porque es el color que estoy utilizando y ahí voy a estar poniendo la jarrita rosa y aquí me voy a estar trayendo esta preciosura y la voy a estar colocando así le voy a estar dando la vuelta y va a quedar así allí arribita en esa partecita de ahí también voy a estar combinando estos colores miren qué bonita es también es un contenedor lo estoy utilizando para decorar pueden usarlo para el azúcar me voy a estar trayendo su compañerita que es una cafeterita una teterita y así va quedando este espacio en esa partecita todavía me falta esta la cremera o para echar la leche y la voy a estar colocando así para que se vea el juego y por supuesto arriba ahí vamos con otra miren y la voy a estar colocando aquí en esa parte ahorita la vamos a mover y arriba vamos a estar poniendo unos limones en la partecita de aquí para que le dé ese toque amarillo y sin miedo ustedes hagan sus propias ideas así es que miren y va a quedar así entonces me falta esa esquina para no dejar tan vacío voy a estar colocando esta como pastelera pero lo vamos a utilizar para hacer algo muy bonito como una bandejita y miren qué bonitas estas tazas estas tazas son de homewoods y las voy a estar poniendo aquí me encantaron y por supuesto le voy a dar ese toque de rosado y vamos a estar utilizando esta manzanita para que le dé un pues un brillito ahí y voy a estar trayéndome la otra tacita y voy a estar poniendo aquí ya listas para el café y allí mismo voy a estar colocando miren qué bonito se ve un limón y así va a quedar ese espacio así es que ya estamos terminando en la parte de mi lavatrastes puse esa plantita que ahorita le vamos a dar un cariñito ya le quitamos las hojitas secas y nos vamos a traer este para que le dé el último toque y que tape esos enchufes aquí lo voy a estar poniendo de esta manera voy a estar colocando el estropajo y nada más el jabón para lavarse las manos y así va a quedar esa partita así es que ahora sí les muestro el resultado final nos vemos en la próxima muchas bendiciones bye 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 bye